La sociedad secreta Abacua constituye un símbolo de la resistencia y refleja valores humanos como la laboriosidad, fraternidad y justicia. Fundada en regla por esclavos africanos, tiene una rica historia de apoyo a las mejores causas de la nación y es parte indiscutible de la cultura cubana. Se inaugura por el comandante en jefe Fidel Castro el Palacio Nacional de Pioneros, en aquella ocasión ubicado en el centro asturiano. Este edificio se le entrega a los pioneros para su disfrute y desarrollo de actividades culturales, deportivas y docentes, teniendo en cuenta lo que significa para la revolución la atención priorizada a los niños. Fidel tuvo una charla con los niños asistentes que ese día juraron su condición de pioneros. El Museo de África, situado en el centro histórico de la ciudad, exhibe una colección permanente con muestras de la cultura africana. Con más de 2.000 piezas, el objetivo de la institución es divulgar la esclavitud en Cuba y los procesos de transculturación que se formaron en la isla, así como elementos de identidad, culturales e históricos de diferentes países del continente africano.